Llevame a donde vas Y sí, porque tenemos que hablar de lo que ocurre en la zona norte del país, específicamente en Orqueta, donde los padres de Edelio Morínigo, Apolonio Morínigo y Audulia Florenciano, esta mañana se instalaron frente a la sede de la Fiscalía de esa ciudad para exigir al fiscal antisecuestro resultados en la investigación sobre el secuestro del policía. Doña Audulia indicó que este próximo 21 de octubre se cumplen tres años desde que recibieron la última prueba de vida de Edelio y desde entonces solo tuvieron promesas de las autoridades, tanto policiales como fiscales y del gobierno. Denuncia también, Doña Audulia, al fiscal Joel Casal de corrupto y exige noticias sobre su hijo. Amenaza con encadenarse frente a la Fiscalía hasta obtener algunos resultados que puedan dar indicios sobre el paradero de Edelio. Y de esta forma entonces estos padres ya desesperados iniciaron esta medida de fuerza frente a la sede fiscal de Orqueta. Llevame a donde vas ¡Gracias! ¡Gracias!